Listo, vamos a mirar entonces lo correspondiente al día de hoy y ya les doy la palabra. Listo, la semana pasada estábamos participando, está la nota 5 y 6, así que voy con Cafar Susa, les voy a decir el orden. Vamos a comenzar, participación y autoevaluación de Cafar Susa, de Cortés, Figueroa, Gómez, Ospina, Pedraza, Portela, Reyes, Robles, Rodríguez, Gloria, autoevaluación de Rodríguez Saavedra porque no la alcancé a tomar, autoevaluación de Romero, autoevaluación de Sandoval, participación y autoevaluación de Suez, Cabanegas, Vega, Velasco y hasta ahí. Listo, y si hacemos esto rápidamente alcanzan a ver las notas que tenemos y que faltan, ¿vale? Entonces comencemos con Cafar, Cafar Susa, te habilito el micrófono y comenzamos. Espérame que esto se bloqueó. Listo. Alguien me está hablando, perdón, pero me equivoqué, profe, si es correo del periódico escolar o no. Sí. ¿Dónde está Cafar? Levanta la mano, Cafar. Y a veces que ni se dejan ver. Cafar. Ah, ya le levantaste. Listo, Cafar. Autoevaluación y participación. Ya te desmultí, señor. Mi autoevaluación, cuatro o cinco. Ok, participación. Cuéntame. Pues yo creería que las personas afrocolombianas también son parte importante del mundo, por decirlo así. Además de que ellos no tienen mucho dinero por su situación, bueno, no es la misma situación económica. Ellos también tienen una cultura. Yo creo que la cultura afrocolombiana es una de las mejores, además por su alegría, por sus danzas, por todo lo que conlleva esa cultura. Y también el gobierno no debería de malgastar los recursos en bobadas, por decirlo así. Deberían de construir colegios y cosas así, porque también la población afrocolombiana es una de las más vulnerables. Y ya. Ok, gracias Cafar. Cortés se alcanzó a conectar o siguió con la mala conexión, Cortés. Él es Sebastián Cortés, ¿cierto? No, no lo veo conectado. No, listo. Continuamos entonces con... Cristancho ya participó. Figueroa. Figueroa, escucho tu nota de autoevaluación y tu participación. Ya te desmultí ahí. ¿Cuatro, cinco y? Sí. Ahora sí, ¿sí se acuerda la pregunta que me hizo? Sí, no. Sí, ya. ¿Del apoyo financiero? Sí. Ahora sí, esa clase sí es. Sí, señora. Pues un apoyo financiero es respetar la igualdad de la raza, la vivienda, el medio ambiente, darles educación y etnoeducación, generación de ingresos y empleo, ¿qué más? Derechos humanos y tener comunicación, información y tecnológica, ¿no? Sí, señora, la información tecnológica para el tema del grupo afrodescendiente es bastante importante. Muy bien, listo. Gracias, Figueroa, ¿dónde estás? Ahora te perdí. Aquí. Pues sí, yo sé que estás ahí. Ya, ya te vi. Gómez, ¿sigues tú? Yo te vi de esqueleto, ahora no te veo. Ya, ya te vi, pero ahora Sebastián Gómez, ya te desmultí. ¿Me regalas tu autoevaluación? Listo. Otro cinco. Listo, escucho tu participación. Es la Cátedra de Estudios de Colombia, es una propuesta educativa y que tiene como marco legal la Ley 70 y el Decto 122 de 1998. ¿Qué se busca? Se busca superar el desconocimiento de los zumbianos, de la institución de la sociedad, en el material cultural y político. Un objetivo es conocer y exaltar los aportes culturales, ancestrales y actuales de las comunidades afrocolombianas a la construcción de la nación colombiana. Ok, muy bien, gracias. ¿Isabela Ospina está conectada? ¿Isabela se alcanzó a conectar de pronto? ¿No? Listo. Continuamos con Pedraza. Pedraza, ahorita tenías audio. Ya te había visto. No, ese es Franklin. Pensé que era Pedraza. Ay, alguien se salió. No sé por qué tiene esa maña. Para, 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 para. Pedraza. Yo había visto Pedraza. Ok, envíalo con la nota de autoevaluación, Pedraza. ¿Listo? Continuamos con Portela, Sebastián, Daniel Portela, perdón. Portela, ya te vi. Te estoy desmuteando, ¿me regalas Portela tu autoevaluación, por favor? Portela, Daniel. Bueno, está bien Portela, estoy de acuerdo con la autoevaluación también. Listo, continuamos con Reyes, Valentina. Valentina, Reyes, si levantas la manita, te agradezco. Reyes, Reyes, listo, Valentina, ya te desmuteé tu autoevaluación, muñeca. Mi alteración, 4 de 5, profe. Listo, te escucho, muñeca. En el litoral Caribe, los índices de educación son consideradamente altos en los departamentos de César, Córdoba, Guajira y Sucre. César, ¿listo? Es que dijiste César, no, es el César. Ah, perdón, profe. No, no te corrijo, gracias. Córdoba, Guajira y Sucre alcanzan el 25%, el 31%, el 20% y el 33%. Ok. Respectivamente, en la Guajira la cifra está por encima de la media nacional y la de Sucre representa la más alta del país. Esta situación de educación generalizada es mayor entre los habitantes pobres de los municipios afrocaribeños, en los que llega a niveles insospechados como en el César, donde es del 45%. Ok, gracias. Camilo Robles, levanta la mano. Robles, Camilo, ya vi que levantaste la mano. Te escucho, tu evaluación y la participación. Mi evaluación, cuatro. ¿Y la participación? Bueno, pues, 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 bueno, yo debo dar mi opinión sobre los afros. Sí. Y, pues, literalmente antes, cuando, pues, la época de Colón y todo eso, los afros se detallaron como esclavos, ¿no? Si no, estoy mal. Sí. Y, bueno, a ser por eso, literalmente, pues, no se hubieran combinado los españoles con los africanos y así sucesivamente. Y así nacieron los mestizos, los mulatos y... Ok, está bien, pero no se dice combinado, sino enraizado. Eso. ¿Listo? ¿Algo más, hijo? No, no, señora. Gracias, Gloria. Seguimos con Gloria Rodríguez. Ya te desmuteé, Gloria, te escucho. Sí, bueno, ¿qué se busca con la educación afrocolombiana? Se busca superar el desconocimiento del aporte de la educación. Sí. También la cátedra de la educación afrocolombiana comprende un conjunto de temas y actividades pedagógicas relativos a la cultura propia de las comunidades afrocolombianas, afroamericanas y africanas. Un objetivo es aportar al debate pedagógico nacional nuevos enfoques sobre las posibilidades conceptuales y metodologías de asumir la multiculturalidad e interculturalidad desde el quehacer educativo. En el 2006 se crearon 14 centros regionales de educación superior, entre ellos los ubicados en el Bordo, Cabecera Municipal del Municipio, en el Patia y Santander de Quilichao. Y en el Cauca tienen mayor influencia de la población afrocolombiana. Ok, muy bien. En el Patia, no en el Patia, sino en el Patia. ¿Tu nota de evaluación, por favor? Cuatro, cinco. Listo, gracias. Gracias. Quintero, yo no te llamé porque tú ya participaste. ¿Listo, hijo? Juan, eres tan amable, me regalas tu auto-evaluación. Juancho, te voy a desmutear, Juancho. Ya te desmuteí desde acá, solo lo tienes que hacer allá. Cuatro, ocho, profe. Ok. Continúo. Romero, igual. Solo me falta tu auto-evaluación. Tú ya habías participado, Romero. ¿Puedes levantar la mano? Romero. Brian, ya tomé tu participación, no te preocupes. Gracias. Sigo esperando la de Portela. O no sé si ya la escribió. Te falta la participación, Portela, si quieres escríbela. Romero, ¿levantó la mano? ¿Alguien ve a Romero? ¿A Natalia? No la veo. Romero, help me, please. Carol, te desmuteo. ¿Sabes algo de Romero? No, profe, pues antes de la clase estábamos en videollamada normal. ¿Tú me puedes averiguar de ella, porfa? Porque si me puede regalar la nota de auto-evaluación, porfis. Sí, señora. Ya la escribo. Ok. Sí, señora. Gracias. Listo. Continuamos acá con Suezca Camila. ¿Camila Suezca se encuentra? Levanta la mano, Camila. Camila. No está. No la veo. Ah, no, sí, ya vi al Nailian. Aparecí como Nailian. Sí, señora, discúlpame. ¿Cómo estás? ¿Tu participación y tu auto-evaluación, muñeca? ¿Cuatro o cinco? Escucho. Bueno, el racismo hacia los afrocolombianos era porque los superiores reflejaban en ellos como esclavos, en donde también eran discriminados en el sistema judicial y empleo. Por lo cual, esto les daban empleo. No les daban empleo. Sí. Por el simple hecho de ser de raza diferente. Sí, es muy cierto. Ok. Gracias. Listo. Vanegas, Calel, ¿se conectó? ¿Lo vieron conectado de pronto a Calel? ¿Calel? Ya se conectó, Natalia Romero. Listo. Ya tomó tu participación, Portela. Hola, Romero. Ya te desmuteé. ¿Dónde estaba, mamita? Hola, profesor. ¿Qué andaba haciendo para afuera de la clase? No, profe, no hay que se me salió porque es que acá no hay buen internet. Usted quería acapar clases, ¿cierto, Romero? Romero. Se volvió a mutear. No, señora. No, mentiras. ¿Me regalas un notado de tu evaluación? Ya, profe. ¿Cuál es? Cinco, profe. Listo, gracias. Continuamos, Sandoval. Cinco. Listo, muñeca, ya lo anoté, gracias. Sandoval, solo me falta tu auto-evaluación. Sandoval está conectada, ya siempre la veo de fondo, negro. Oscuras. Vamos a ver si está por ahí. Carol, ya te doy la palabra. Ah, sí. Sandoval dice cuatro ocho, listo. Carol dice que quiere hablar. Carol Figueroa, señora. Ya te habilité el micrófono. Karen se desconectó. ¿Cuál, Karen? Karen Samboní, que se desconectó porque el internet está mal. Ah, jo, mágica. Listo, gracias. Yo hablo con ella, entonces, de otra manera. Claro que Samboní ya participó, no hay problema. Dile que ya participó, que ya tengo la nota de ella. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Ok. Listo, Vanegas, estoy de acuerdo en el lío. Pero regálame la nota de participación, de autoavaluación, por lo menos, Vega. Vanegas no está conectado o no. Velasco, Milena. Milena Velasco. Ya te desmuteé, muñeca. Velasco. Ah, Caled, si está, ya te doy la palabra, Caled. Velasco, señora. La afrocolombianidad debemos comprenderla como la política pública educativa para desarrollar en las comunidades afrocolombianas. Un sistema educativo de calidad, pertenencia social y liderazgo académico. Implementar en el sistema escolar nacional la enseñanza de los estudiantes afrocolombianos o herencia. Ok. En tu autoavaluación, hija. 4, 5. Ok, gracias. Ya Villabona había participado. Vega, si quieres, hazlo de una vez, como lo hicimos ayer. Y ya te tomo tu autoavaluación. Vanegas, Caled. ¿Dónde está Caled? Vanegas. Eh, listo, profe. Listo. Caled, ¿dónde está? ¿Sabes levantar la mano en Zoom? Creo que no. Venga, a ver si la encuentro. Gloria, Camilo, Carlos, Valentina, Diego, Lorena, Milena. Caled, ya te vi. Ya te habilité el micrófono, habilítalo desde allá. Hola, Caled. Hola, profe. ¿Cómo vas? Bien. Listo, ¿me regalas tu nota de autoavaluación? 4, 2, 4, 2. Ok, escucho tu participación sobre el tema de afrocolombianidad. En el siglo XVI se inició la trata de esclavos africanos y se les permitió el territorio a la corona española para sufrir la mano de obra indígena en claro declive demográfico. Las traductores existían en África desde el principio de su historia, ya a nivel local, pero aquí era la dimensión de comercio internacional como la llegada de los europeos. Ok, gracias. Bien, Caled. Vega, si me estás escuchando, que por favor participes y me regales, por favor. Te voy a habilitar el micrófono. El problema está en que se estuvieron la semana pasada en el banco, en la entidad bancaria y que el gerente le tocó... Están ocupados. Ok, listo, chicos. Ya tengo notas, solo falta Cortés, que no se pudo conectar, Ospina, que no ha podido conectarse y Vega, que estamos en veremos. Listo, chicos. Voy a compartirles pantalla del correo, porque esos no los he revisado, pero voy a hacer la revisión hoy mismo y ya les doy sus notas, pero hasta el momento... Permítanme, les comparto pantalla. Vega, profe, no lo escucho muy bien. Hola, profe, porque me estaba... Que me regales, por favor, la nota de autoavaluación por chat y lo mismo la participación, ¿vale? Vale. Listo, les comparto pantalla a todos. Véanla. Ok, ahora sí. En el caso de diversidad cultural, grado 8.3, diversidad... Cultural... No, pero este no. Está la nota... Las siguientes notas para que las tengan en cuenta. Tenemos acá... Los conceptos. Si quieren, pueden escribirlos o tomar pantallas o con la tecla IMPTT, imprent. ¿Listo? El primero es el artículo del mestizaje que lo hicimos en clase. La segunda fue la actividad de la noticia de los conflictos, que también lo vimos que se acuerdan de la violencia contra la mujer. La tercera fue la exposición de educación en Colombia, que fue la de las diapositivas, que algunos están por revisar. Y la cuarta es la tarea de manifestaciones culturales, que fue la noticia. ¿Listo? La quinta, que fue lo de la participación y la sexta de auto-evaluación. Entonces, ¿qué voy a revisar? Uno, los que faltaron por diapositivas de educación en Colombia, que es lo que voy a hacer revisar. Y la de taller de comunidades... Perdón, y la de tarea de manifestaciones culturales, que fue la noticia. Hasta el momento, vamos a ir revisando uno por uno. Amado, voy a revisar qué tienes en este caso. Si lo enviaste, de una vez hago la revisión. Cultura religiosa. ¿Listo? Es esta. ¿Tienes nota de 5? Amado, ¿tienes alguna duda con tus notas? ¿Tienes nota de 4 o 5 en diversidad cultural? Franklin, de la Guaracha. Guaracha. ¿Se perdió? ¿Alguien lo ve? Porque todos tienen tapabocas, algunos tienen tapabocas. ¿De pronto están expuestos o algo así, están maluquitos? Franklin, ya te vi, ya te vi, Guaracha. Ver tu cara me da risa, es que es muy chistoso. Hola, Franklin. Hola, profe. ¿Ya tienes notas al día? ¿Alguna pregunta? No, señora. Sí. Let's go, let's go. Puedes retirarte. Listo, para que te prepares para álgebra. Listo. Listo. Aranda. El otro, Guaracha, ¿dónde anda? ¿Dónde está? ¿Lo ven? Ah, no lo veo. Oiga, Aranda, ¿no se conectó? Ah, sí. ¿Sí puede hablar, Aranda? Aranda, ¿tiene todo al día? ¿Listo, hijo? Sí, señora. ¿Listo? ¿Se puede retirar? Bueno, señora. Un juicioso. Ayala, ya te estoy viendo acá también, ya estás desmoteado. ¿Listo? También tienes todo al día. ¿Alguna pregunta, hijo? ¿No? Listo, te puedes retirar, hijo. ¿Vale? Listo. Continuamos con Benavides. Benavides se conectó, ¿pudo conectarse? Ah, sí, pues pareció verlo. Ah, no, ese es Alejandro. Benavides, ya te vi. Hola, pa. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál es la tercera nota? Eso es lo que ya voy contigo. La tercera nota es sobre la educación en Colombia. Revisemos. ¿Me regalas, por favor, tú? ¿Tú apareces como Benavides? ¿Me recuerdas tu correo? Por favor. Nombre completo, profe. Ah, ok. Dylan Benavides, ¿cierto? Dylan. Ah, sí, aquí aparece. Es lo del tema de la educación en Colombia. ¿Religión? Debe ser este, me imagino. Ah, no, está la sopa de letras. ¿Tú hiciste las diapositivas? Lo probé. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué, Hernando? Esta es la de la sopa de letras. Esto fue, espérame, yo he hecho cabeza. Esto no fue, yo les presenté a ustedes el tema de educación en Colombia. Colombia les envió un video, ¿cierto? ¿Me confirma? Sí, probé. Entonces debe ser esto. Sí, es eso, esto. Bueno, mítenme. Sí. Listo, Dylan. Puedes retirarte. Dylan. Yo creo que ya se retiró. Dylan. Let's go to everybody. Miguel es mío, lo dice Sebastián Gómez. Ay, Dios mío. Miguel es. Sí, es como Sebastián, te está molestando, Miguel. Listo, Cáfar está. Cáfar. Cáfar. Ah, ya te vi. Listo, ¿tienes todo el día alguna pregunta? No, señora. Let's go to de álgebra. ¿Listo? O si te quieres quedar no hay problema. Castiblanco tiene, no, ya. Cortés es el que, le faltan muchas cosas. Cristancho, la cuarta nota. Ya te doy la palabra. Cristancho, yo lo vi por allá abajo. Ya te vi. Ya te desmuteo. Listo. A ti te falta. Me saco. Ya. En la cuarta nota, que es referente a lo de manifestaciones culturales. Revecemos correo a ver qué tienes. Wilmer Cristancho, ¿cierto? Apareces en el... ¿Señora? Entonces, miremos qué tienes. Trabajos de diversidad cultural. Ahora se me fue la paloma. Cuarta nota. Manifestaciones culturales. Reviaste tres veces. Y miramos. ¿Esto fue lo que enviaste? ¿Hiciste por el drive? Yo, yo todos los trabajos que toco así por Word, los hago por ahí. Los hago por ahí, perdón. ¿Al fin pudiste enviar el trabajo a la profe? ¿No me lo enviaste para enviárselo a la profe? El trabajo que no podía descargar de la profe... ¿De la profe español, creo? ¿Ya lo he hecho? Ah, siga esperando. No, pero este no es. No, este no es. Este es de... Esto no es. No. ¿O sí? No. 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 No, esto no es. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tú enviaste? La de manifestaciones culturales es la de la noticia. Diversidad cultural. Espérame a ver si de pronto es esta. ¿Recuerdas? Es una noticia. Los chicos me recuerdan. ¿Se acuerdan que es una noticia? Esta es la del sistema educativo que ya la presentaste. Una noticia que yo les mandé, un formato sobre una noticia cultural en Bogotá. Wilmer. Señora. Es esa, sobre una noticia en Bogotá. Esto que enviaste es de cultura religiosa. Entonces, para que por favor te pongas al día con esa noticia. ¿Vale? Vale. Por favor, porque si no... Preguntas y en este caso te adelantas. Entonces, continuamos con Díaz. Díaz, por eso me preguntaba. Digo, Quintero, profe, ¿dónde puedo encontrar la sopa de letras? En Educaplay. Tú le das al Google Educaplay, sopa de letras afrocolombianidad. Y ahí juegas y la resuelves y tomas pantallazo. ¿Listo? Vamos con Díaz. Díaz tienes pendiente la tercera y la cuarta nota que está por revisar. Díaz, que es sobre la educación en Colombia y la noticia. Entonces, revisemos. Díaz, ya te desmuté, ¿no? Sebastián, ¿para qué es esto? Cerco lo que hice un saco. Gómez. Está tosiendo y debe ser de frío. ¿Díaz no está conectado? Díaz, ay, no puede ser. ¿Díaz no se conectó? Ah, ok, ya. Pero es que no lo veo. Pero es que no apareces. O no te veo. Está Wilma, Emiliana, Figueroa, Dani, Brian, Karen, Natalia, Miguel, Natalia, Sebastián, Errada. Catherine Pineda, Carol, Gabriela, Gloria, Andrés, Alejo, Naelian, Lorena, Nicole, Diego, Juanma. Ah, aquí estás. Con una J, ¿cierto? Habla. Ya te desmuté. Jonathan. Chat dice, qué pena, le di lo que no es. Hola, ahora sí. Listo. ¿Cómo apareces en el correo? Esteban Jonathan. Esteban Jonathan, 88, Gmail. Sí, señora. Listo, miremos. Enviaste lo de cultura religiosa. Estas son las diapositivas, creo. Revisamos de unas. Que no las tienes. No, esa es de la NEPAD, profe. Ah, ok. Aquí están las dos, perfecto. Una de las calificamos. Feria del Libro por el coronavirus. Ay, sí, es lo que más extraño de todo este año. Bogotá, el Filbo, se ha aplazado. Cámara de Colombia, de Libro y Categorías. Feria del Libro y acompáñanos y apóyanos. El CEPA, opinión de los estudiantes. Sí. Lectura de San Romano de Feria y el 2000, personas que entusen en buena clase. Listo, la noticia está bien. Y frente a las diapositivas, educación en Colombia. Es la educación, se define como proceso de formación permanente, concesión integral. Se conforma la educación preescolar básica a media, sí. Cada explicación de cada una, la privada, la básica, la media. Alumnos entre 15 y 16, educación en Colombia. Listo, Jonathan, muy bien. Listo. ¿Lo habías enviado a otro correo, hijo, o lo habías enviado a normal? Jonathan, ¿tienes micrófono abierto? Creo que se mutió. Ya te doy la palabra. Y. Listo, Jonathan. Ya te paso la nota. Días. Listo, hijo, tienes todo el día, te puedes retirar. No hay ningún problema. En el chat me están hablando. Profe Nicole Vega dice que se desconectó porque el interno, no hay problema, dice que no hay problema. Listo. Continuamos con Figueroa, ¿tienes todo el día alguna pregunta? ¿Ya te desmuteé? ¿Ya te desmuteé? No, señora. Ya te reviso a ver cuál es. La cuarta es la de la noticia. Tranquilo, tranquilo, ya la voy a revisar cómo es tu correo. Gómez. No se muteé, Gómez. Ya. ¿Cuál es tu correo? Alejas FM. Alejas. ¿Sí? Ah, sí, aquí está. FM. Este. Aquí está. Este, aquí está, formato de noticia. El que se haya atrevido a rayar mi pantalla, Dios lo perdone, porque si lo descubro. Festival de la Chicha se realizará en el Barrio y la Perseverancia en el centro de Bogotá. Primer párrafo, 3, 9, 10 de noviembre. El Parque Jorge Novar también. Desarrollo, el Festival de la Chicha, es uno de los cantos culturales. En la edición del año, los asistentes para empezar comparsas teatrales, domingo, 10 de noviembre. O sea, que este festival se alcanza a dar este año. ¿Usted cree que sí, Gómez? Gómez. Yo creo que sí. Pues sí, alcanzamos. ¿Y usted va con su familia a eso o no? ¿Nunca ha ido? Con mi mamá. Sí, en serio. Como mi abuelita vivía allá. Ay, vea pues. ¿Pero usted no tomará Chicho o sí? No. Listo, Gómez, muy bien. Listo. Listo, hijo. Tendrías entonces en las notas tuyas todo el día, ¿vale, hijo? Puedes salir si quieres. Juan Rodríguez, si ya tienes todo el día, sí. Listo, Gómez. Bueno, vale. Seguimos con errada. Tienes la nota número 3. Las diapositivas, ya busco. Espérame, ya te doy la palabra. ¿Me puedes repetir otra vez el correo, ¿verdad? Eh, Caterine. Sí. Salgado Almanza. Caterine, 8 o algo. 84, 93. Listo, chicos. En menos de un minuto ya se va a desconectar. Sí, ya vi tus diapositivas. Yo sigo calificando esta tarde si hay posibilidad de que nos podamos reunir para seguir mirando sus notas o yo les envío pantallazo al grupo de papás. ¿Están de acuerdo?